Hola amigos de enagenda.pe Hoy hemos llegado aquí a Barranco Al microteatro para ser más específicos Para poder apreciar estas 5 obras que tienen preparados Para todos los niños Tienes que venir a partir de las 4 de la tarde Sábados y domingos para que puedas apreciar Son 5 obras en las cuales tu hijo se va a poder divertir muchísimo Ya lo sabes, lo mejor, el resumen Lo tenemos aquí en agenda.pe Soy en abolar, soy actor Estamos juntos con Jean Paul Neira La dirige Nicolás Fantinato Y trata acerca de la historia de los hermanos Wright Los inventores del aeroplano Chicos de enagenda.pe Seguimos recorriendo todas las salas Y hoy vamos a entrar en una Pero quiero presentarlos de una forma muy particular Con ustedes, los hermanos... ¡Wright! Él es Wilbur Wright Y él es Orville Wright Y juntos somos los hermanos Wright Chicos, cuéntenos En arquitecto.pe Venimos hasta acá Amigos ¿Qué vamos a ver aquí en la obra? Uy, van a conocer nuestra historia De cómo pudimos crear nuestro aeroplano Así es, cómo fuimos los pioneros de la aviación Y cómo ustedes pueden viajar gracias a nosotros Sí Es divertido, es muy interesante Y jugamos con muchas cosas Con títeres, con mucho carisma Y mi hermano que está aquí Así es Tú eres el hermano mayor Así es Sí, él es mayor que yo por cuatro años Y él es menor que yo por cuatro años Sí Una empresa de bicicletas La Wright Cycle Company Gracias Podíamos hacer y reparar bicicletas todo el día Pero el secreto En el fondo de nuestro corazón Lo que realmente queríamos Era volar Pasadito Como dos simples mecánicos de bicicleta Íbamos a poder volar Nadie Nadie Pero nadie Creí en nosotros Todos se burlaban Los vecinos Los periodistas Y hasta los banqueros Así que usted Para los simples ciclistas ¿Quiere mi dinero para poder volar? Sí Yo no sabía volar ¿De verdad? Pero fuera de este banco De conocer la historia Cómo crearon Digamos Habla tú Bueno Lo que vamos a ver básicamente Es un recorrido Por todos los intentos Que tuvimos Para llegar al aeroplano Que llegó a volar Unos segundos en el cielo Fuimos los precursores De la aviación Sí Bueno Nadie cree en nosotros Ni los banqueros Ni los periodistas Nadie Nadie Todos apoyaban a Samuel Lali Pero nosotros Agenda.es Si creen nosotros Está acá Sí Por eso ha venido a visitarnos Wilbur Amaneció Claro Ya Como nadie creí en nosotros Simples mecánicos de bicicleta Decidimos trabajar juntos En nuestro taller de bicicletas Entonces ¡A trabajar! Seguridad lista ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Madera 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 ¡Pásame la suerrita! ¡Pásame la suerrita! ¡Pásame la suerrita! ¡Pásame la suerrita! ¡Pásame! ¡Qué más hermano! ¡Pásame! ¡Pásame! ¡Más madera! ¡Más madera! ¡Pásame! Y ahora pásame lo más importante ¿Qué es lo más importante? ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Eso! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya está! ¡Ya! ¿Qué os lo hice? ¿Hermano? ¿Sí? ¿Va a volar esa cosa? ¡Claro que sí va a volar! ¡Vamos a probarlo en esa montaña! Así es, todos los sábados y domingos de 4 a 6, 5 repeticiones Estamos en la sala 1 y los esperamos a todos Sí, funciones de 15 minutos Y además hay otras historias muy divertidas, conózcanlas Así es, les recordamos que hoy hay una promoción muy interesante De 3 obras por 40 soles Así que no se la pierdan, vengan con toda la familia Pero sobre todo, vengan a volar ¡Exacto! La historia de los hermanos Ride ¿Podemos irnos volando? ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uuuu! Yo soy Renato, estoy con Daniel, mi director y dramaturgo ¡Di hola, Daniel! ¡Hola! ¡Muy bien! Él ha escrito una linda historia sobre el profesor Renato que se convierte en el doctor Quark Y que lucha contra los daños de la bebida súper alegrante haciendo experimentos verdaderos Va a estar muy divertido Cuéntame, ¿qué tan difícil ha sido poder montar toda esa pequeña obra para los niños? Bueno, felizmente ya el juego de la ciencia como experiencia tiene muchos años Entonces, la dificultad está más en adaptarnos a lo que es microteatro Porque ya las fiestas infantiles, los eventos siempre son grandes En cambio acá hay que transformar eso en algo mucho más íntimo Para que los niños justamente tengan la experiencia más cercana Entonces, la dificultad ha sido simplemente transformar todos estos experimentos en algo que sea mucho más pequeño como para microteatro ¿Y escoger el tema para que los niños puedan entenderlo? Gran parte de lo que está pasando ahora en el mundo en general es la preocupación de los padres por la alimentación Y generalmente los niños necesitan un razonamiento que sea más allá de Yo soy tu papá y como yo soy tu papá tienes que hacer lo que yo digo Un poco la idea es justamente apoyar esa corriente que hay Ese abandono que hay de los niños por parte de muchos medios Donde ya no se les educa, sino solamente se les entretiene El juego de la ciencia un poco mezcla lo que es la educación, la ciencia con el juego Entonces se vuelve ciencia divertida Y los niños descubren así que lo que los padres les dicen acerca de la alimentación No es mentira, sino tiene un sustento real y científico No se les miente No es un hada que va a venir a castigarlos Sino la ciencia también les indica de una manera didáctica que ellos se hacen daño Con alimentos que no son los adecuados ¿Qué es lo que les vas a enseñar a los chicos cuando vengan aquí a Microteatro? Ya, básicamente lo que ha dicho Daniel Estamos hablando de una cosa súper actual que es el tema de la alimentación y la nutrición Que es algo que yo creo y que aplico no solo en mi vida, sino en mi vida familiar con mi hijo Enzo Pero yo trato de no enseñar, no creo en el acto de enseñar Yo creo que existe la interacción Yo interactúo con ellos, jugamos, yo les doy una idea Les explico lo que ellos quieren saber y preguntar Jugamos con sus ideas también Y sobre eso ellos se llevarán a una conclusión Porque no tenemos la actitud de erigirnos en Ah, esto es bueno, esto es malo, haz esto, haz el otro Yo hago esto, por estas razones Tú puedes decidir Haciendo una comparación, digamos Claro, ellos pueden escoger entre una cosa y otra Y tomar una buena decisión sobre la base de información que está bien sustentada Y a los chicos les encanta que les sustenten las cosas Tienen un montón de preguntas, se las sustentan y dicen Ah, ¿de verdad? Bueno, entonces lo voy a hacer así La tienen clarísima Ese es un líquido que se llama un indicador El líquido indicador, el indicador universal, cambia de color Y nos indica si encontrar algo que es muy ácido o algo que es muy alcalino Tengo aquí una botella con un ácido Es ácido acético o vinagre, lo puedes encontrar en tu cocina Voy a echar un poco del ácido en mi indicador y miren lo que pasa Cambia de color Porque ha detectado un ácido y se ha puesto rojo Y ahora miren lo que pasa Podemos agarrar un poco del indicador Y ahora lo voy a mezclar con una sustancia alcalina Esta es una sustancia alcalina, agua, en la cual he disuelto bicarbonato de sodio Y miren lo que pasa Cambia de color y se pone en verde Cuando nosotros acidificamos nuestro cuerpo Por comer comida chatarra Por tomarme la bebida súper alegrante Está así nuestro cuerpo, muy ácido Para balancearlo y recuperar la salud necesitamos Alcalinizarlo, es decir, comer alimentos alcalinizantes Como las verduras, el própolis, mi favorito, el limón Que es ácido pero se convierte en alcalino Luego de la digestión Y miren lo que pasa Volvemos al morado, al color origina Demostrando que así hemos recuperado el balance y nuestra salud Actúan aquí En esta obra son dos personajes Que es el profesor Renato y Minerva Que es la chica que viene a buscar la ayuda del profesor Renato ¿Y qué es lo que hace Minerva? Minerva lo que hace es un poco Transmitir la inquietud que tiene la gente Y es qué daño nos hacen los alimentos chatarra Entonces ella viene buscando al profesor Para que el profesor responda de manera científica Y la ayude a salvar a la gente de este desconocimiento Ese es su ingreso al mundo del profesor Renato ¿Cómo es tu personaje dentro de la obra? Bueno, yo soy Minerva Soy Minerva y estoy en un grave problema Yo aquí tengo algo que está dañando mucho la salud De muchas personas de todo el Perú Así es Entonces vengo a pedirle ayuda al profesor Renato Perdón Y porque él es una persona muy sabia Entonces aquí se encuentra el problema Aquí, aquí ¿Nos puedes mostrar cuál es el problema? Sí, por supuesto, por favor Necesito espacio Espacio, necesito Espacio, cuidado, cuidado Que te puedo lastimar Te puedo lastimar Esto es Aquí a la vuelta está el nombre del problema Pero tienen que venir para enterarse Cuál es el nombre del problema Sí, sí, sí Pero es muy rico Es muy rico Aparentemente Pero no es saludable No es saludable Ok Hay una gran diferencia Puedes invitar entonces A que vengan todos A ver la obra Para descubrir el nombre Sí, sí De esta sustancia Misteriosa Así es Y muy dañina Muy dañina para la salud Bueno, estamos todos los sábados y domingos De 4 a 6 de la tarde En Microteatro Batallón Ayacucho 271 Hasta el 18 de octubre Así que los esperamos a todos Por favor, vengan y enterense Cuál es el verdadero problema Ok Muchas gracias Gracias También puedo postular al Sí Como digo Siempre hay que llenar Llenar su ficha Haz cuenta de su currículum Y no nos llames Nosotros te llamamos Perfecto Inviten a todos A que vengan aquí A Microteatro Pucha, quiero invitar Primero a todos los chicos Que han pasado por mis talleres Sería lindo que lo escucharan Para invitarlos a que vengan Porque se van a divertir un montón Y además Siempre los tengo Los recuerdo un montón Ya han venido varios de ellos Y es súper emocionante Porque se acuerdan Y contestan un montón de cosas Que a ellos me encantaría Sería súper especial Que vinieran Pero a todos los chicos Que vengan Para que tengan No solamente una experiencia Divertida Llena de experimentos Que son reales Y que cada vez que hacemos Corremos el riesgo Que funcione bien O funcione mal Como verdaderos científicos Sino además Que tiene un planteamiento Que se los compartimos a ellos Para que ellos puedan pensar Y tomar una buena decisión Así que chicos Vengan a vernos Que la van a pasar súper bien Con nosotros En el laboratorio De los juegos de la ciencia Con el profesor Renato Y tal vez Tal vez Si las cosas salen bien Venga el doctor Quark Gracias Bueno yo estoy en la obra Drácula del principio de la sopa Que es una obra Donde enseñamos A comer sano Y nada Estamos acá los sábados y domingos A las 4 de la tarde El conde Drácula Quiere que su hijita Tome un poquito De la sopita de sangre Pero no solamente Que tome la sopita de sangre Sino que también Aprenda a hacerla Porque ella es una linda Cocinerita Si o no hijita Que más vamos a ver en la obra En la obra Vamos a ver Como el conde Drácula Quiere enseñarle A su hijita Algo que él ha aprendido De su padre Y a su vez Su padre aprendió De su abuelo No del abuelo Mío de mí Y a su vez El abuelo Aprendió del tatarabuelo Y una cosa así Entonces es algo Una tradición familiar Entonces en realidad Lo que el conde Drácula Quiere es compartir Con su hijo Entonces ese es el mensaje Que le damos A todos los niños Y a todos los padres El compartir El compartir Y además El de comer saludable Ella sí está más saludable Que su papá Ahora voy a pedirle A mi hija Que se saque Ese nochito de ropa Porque no va a poder Oler todas las fraganzas Ternicas que salen Del caldero Estoy resfriada Uy que está resfriada Lo vaya a hacer Chú 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 Y nos contagia todo Hay que tener Mucho cuidado Vamos a poner El primer ingrediente Que es Rata perrada No te estoy diciendo Que seas una rata perrada Sino que ella echa La rata perrada Al caldero Echa, hecha Rata perrada Rata pelada Ahora vamos a echar El otro ingrediente Que es ese de acá No, no toma foto Me hace daño El frash me hace daño No toma foto No, no tome foto Porque me hace daño No, no tome foto Porque el frash me hace daño Apaga Guarra ¿Por qué la niñita No quiere tomar La sopita de sangre? Porque le gusta Solamente comer Comer comida chatarra ¿Y por qué Comer comida chatarra? Eso hace daño Eso hace daño Pero después Llegamos a un acuerdo Y yo termino comiendo Un poquito De comida chatarra Y comienzo A comer más cena Es muy bonito El mensaje Que le pueden dar A todos los niños Que vienen aquí En microteatro Y sobre todo A ver la obra Claro Tratamos de alegrar Tanto a los niños Como a los padres Porque el padre También como tiene que estar Dice Después de 15 minutos Aburrido No, entonces Él también tiene que Entretenerse Y reírse un rato ¿Y cuáles son los ingredientes De esa sopita? Los ingredientes principales Son Cucarrachas Tenemos salamandras Tenemos ratas Tenemos Ojitos de sapo Y sobre todo Sangre Tanto a los ingredientes El siguiente ingrediente es El alacrán El alacrán Te va a picar El alacrán Te va a picar El otro ingrediente es Nada más y nada menos Que Ojitos de sapo Ojitos de sapo Ojitos de sapo Uñas de elefante Uñas de elefante Sí, los elefantes Tienen uñas Hacen el manicure Petit Ahora sí Pero qué rico huele Todo huele muy rico Se cae igual Otra vez Se lo ven sentada Se está ahí Ya, ya Ahora sí Van a echar Los ingredientes Más peligrosos Ah, no, no ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? Ay, que hay No, qué pena Se va a acabar el tiempo De cocinar juntos Oh, pobre amiguita Ella quiere compartir Porque así son los hijitos ¿Verdad? Siempre le gusta compartir Con los papitos Y siempre trata De estar en mayor tiempo Juntos Porque así debe ser ¿No? Pero ahora voy a echar Unos ingredientes Muy peligrosos Así que vaya por allá Con sus nuevos amiguitos Vaya Chuchuchuchuchu Ahora voy a echar Ingrediente peligroso Y el primer ingrediente es Una hermiga roja Pero sobre todo Las patitas Para hacer Cruch, cruch, cruch Bueno, muy raro Tripa de salamandra Pero bien lavada Porque si no Afloja el estómago Después Y el ingrediente Más peligroso De todos La media de Lionel Messi Usada Los invitamos a todos A que vengan A ver las cinco obras Que hay aquí en Mico Teatro Y que vengan a ver acá Al Chef Drácula Sí, ya saben Son los sábados Y domingos De cuatro a seis Y hay cinco obras Que pueden ver Y las pueden ver toditas Si vienen a las cuatro O vienen más temprano también Sí, gracias Nos esperamos aquí en Barranco Sí, para que vean A Drácula El príncipe de la sopita Podríamos cantar El sopita de sangre ¿Ah? Podríamos cantar El sopita de sangre Ah, claro Por supuesto Sopita de sangre Sopita de sangre Pero quiero sangre ¿Qué tal? Yo soy Henry Sotomayor El director de La Sirenita de Plástico Y donde actúan César Chirinos Y aquí mi actriz Jimena García Hola Navegando por los mares Me encontré aquí Con una linda fotografía De una niña Y imaginé Que alguien debe estar soñando Entonces dije Vamos a llamar A las personas del sueño Por favor Que venga el pulpo Hola Y la linda sirenita Ellos son parte De una de las obras Que vamos a poder encontrar Aquí en Microteatro Cuéntenos un poquito De qué van a ver Todos los niños Que ven aquí Van a ver lo mismo Que ven en sus sueños Creo Y hasta además Otras cosas Que son medio extrañas Que no sabría explicar Hay cosas muy raras Que aparecen en los sueños Y que vamos a tratar De resolver Y poder encontrar Una solución Con ayuda de ustedes Porque la niña Que nos ha soñado No come pescado Y yo me muero de hambre Pero he encontrado A una sirenita Que creo que me la puedo comer Pero no me va a poder comer Porque justamente Su sueño Tiene un pequeño misterio Un secreto Que van a conocer Cuando vengan a ver la obra Y a escuchar las canciones Yo soy la sirena Mitológica La encantadora La de bella voz La de preciosa cabellera Y ahora Retírate de mi barco Este sueño se trata de mí Oye un momentito Espérate ahí Mira lo que pasa Es que tú eres Hermosa Lo sé Sé que soy hermosa Y no tienes que estarlo diciendo Así que Ni pienses que te puedes quedar Yo soy la favorita De esta niña Un momento Aquí tenemos un error Te voy a explicar Lo que pasa es que nosotros No podemos estar juntos Porque somos de sueños diferentes Y lo lamento mucho En verdad Tal vez otro día Quiera soñar contigo Escúchame bien Lo que pasa es que yo Pero tú Tú me amas Yo sé que me amas Quieren que compartas Este sueño contigo Pero no Así que no te hagas ilusión Eso siempre pasa Todos se quieren meter Después todos se confunden Y después los pobres niños No pueden ni recordarle Que han soñado Eso no es cierto ¿Verdad? O tal vez sí Vamos a pensar un poco Pero esa es la idea de esto Escúchame bien El hambre que estás encontrando Mira A ver ¿Cómo se lo explico? Para que le entienda Su pequeña cabecita Usted ya sabe Qué rico Nada de Pepe Yo soy pulpo Y hace mucho tiempo Que a esta niña Le vengo pidiendo Un pececito para comer Pero claro A la niña no le gusta comer pescado Entonces no lo sueña Y yo me muero de hambre Y eso no es justo Ella dice Que las espinas Del pescado de Inca Dice que el pescado Le está mirando desde el lado Y dice también Ay qué feo huele No me gusta Pero eso se acabó Sal de ahí Igual te voy a comer No, 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 no Alto, alto, alto ¿No te han dicho Que en las sirenas Haremos mal sabor? Nunca me han dicho eso No, 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 no En agenda.p Amigas también Las más chiquititas Y los más chiquitotes Escúchenos Nos quedan Unas cuantas funciones Más sábados y domingos Desde las 4 Hasta las 6 ¿Podemos ir navegando? Podemos ir navegando Vamos navegando Vamos navegando ¿Qué tal? Soy Claudia Rúa Directora de Lisa Y el Genio de los Libros Así que Bueno Esta es Lisa Olenca Castro Y estamos con Luis Eduardo Pérez Alvela Que es el dramaturgo Sí, me gustan los mundos paralelos Siempre trato de Sobre todo en obras para niños Que te permiten jugar tanto Trato de jugar con estas propuestas ¿No? Que transporta A otra dimensión ¿No? Que no sea Que no se quede en la tierra Sino que vaya más allá ¿No? ¿Qué significado tiene cada cosita Que vamos a ver aquí? Bueno Bueno, mira Partiendo porque Toda la atmósfera La convención De cómo está propuesta La estética de la obra Es reciclado Entonces eso es bien importante Para nosotros Porque estamos dando Un mensaje De reutilizar ¿No? Entonces estas son Telas recicladas Que bueno Conseguimos Árboles de cartón Entonces ya Visualmente cuando entras Dices Bueno Esto está No es algo preparado Específicamente Para como una estructura ¿No? Sí está preparado Pero tiene una estética Definida Que es el reciclaje ¿Qué más vamos a ver? Bueno Pues vamos a ver A dos personajes hermosos Este Lúdicos Que nos dan Unas propuestas Muy lindas Sobre la vida Este El genio Saca del árbol Frases Que te van a cambiar La vida Y que te van a hacer Ver Ver también la vida Desde otro punto de vista ¿No? Claro Justamente en las ramitas Que hemos podido ver En parte de la obra Son las ramas Del árbol Estas tiras de colores Que cada una Tiene un mensaje especial Que te va a hacer Enfrentar la vida De otra manera ¿No? Sin miedos Este Con esperanza Perdiendo Dejando a un lado Los temores Siendo más fuerte Decidido Decidida en este caso ¿No? ¿Por qué los padres Tienen que traer a ver Bueno A sus chicos Aquí a la obra Mira Esta es una obra Que es un poco más Para niños No tan pequeños Porque es una obra De mucho texto Obviamente Si van a ver Y se van a enganchar ¿No? Hay mucho color ¿No? Es muy lúdico ¿No? Pero es una obra Que creo que está dirigida Específicamente Para niños Un poco más grandes Que entienden más el texto Más adolescentes Porque es una Es una Una obra Que aparte del texto Que tiene mucha información Está dirigida Para ese momento En que los niños cambian ¿No? Que dejan sus juguetes O dejan de imaginar O de En realidad Siempre queremos imaginar Pero la sociedad Es como que nos pone Una estructura La sociedad Los amigos Los adultos No, ya Los 12 años Ya no imagines Porque Porque ya estás grande Entonces Ya no juegues ¿No? Entonces un poco Dejamos Perdemos eso Un poco Exacto Nos dejamos llevar Por la sociedad Y por la vida De otra manera Y en realidad Este Nunca debemos dejar de jugar Ni perder el miedo A crecer ¿No? Entonces bueno Esta obra Es una obra Escrita Para niños Un poco más grandes Así que Vengan Vengan De 8 De 7 En adelante Hasta los Hasta los 100 ¿No lo viste Cuando te despertaste? No Está aquí Mira Es hermoso ¿Y son todas las que tenías En tu duro? Sí Son todas para ti ¿Se siente con electricidad? Es energía En estado puro Como la de la imaginación Y la fantasía El árbol mágico Es el padre De toda esa energía De sus ramas Nace de las historias Que miles de hombres Y mujeres A lo largo de la historia Han convertido historias En pensamientos En libros ¿Cómo eres tu personaje? Yo soy el genio de los libros Mi nombre es Tito Vega Y estoy personificando al genio En esta obra De Luis Sedardo Pérez Alvela Que se llama Lisa y el genio de los libros Personaje ¿Cómo lo vamos a ver aquí interpretado? Bueno, el genio está pendiente de Lisa Quiere que Lisa Vuelva a soñar Vuelva a leer Y que a través de la lectura Rescate esos personajes Con los que ella se imaginaba Y jugaba cuando era una niña Entonces yo vigilo Estoy detrás de Lisa Para que ella vuelva a soñar Y vuelva a imaginar Y salga de ese sueño En el cual se está quedando Porque ya está creciendo Y yo la quiero rescatar Para que ella A pesar de que esté creciendo No deje de soñar Y de jugar Y sobre todo de leer Que siga teniéndole el gusto A la lectura ¿Hay alguna parte de la obra Que te gusta mucho? ¿Perdón? ¿Hay alguna parte de la historia Que te gusta más? En realidad a mí me gusta mucho Siempre las obras Que tienen mensaje Y que se dirigen a la agenda Entonces tengo Dos monólogos pequeños En los que le hablo mucho Al público Y los miro Me gusta mirarlos Y transmitirles el mensaje Yo creo que el teatro es eso Esa parte de entretener Transmitir no solamente emociones Sino también sentimientos Y eso es lo que yo trato En esos pequeños textos Transmitirle cosas Y decírselas mirando la cara Como cuando te hablan Y tú te sientes importante Porque te están mirando Entonces eso es lo que yo hago Mirar al público Y transmitir Todo lo que tengo que decirlas Me dijiste que ya no lees ¿No? No, es que ya no me provoca Como antes Entonces qué bueno Que estemos aquí El árbol tiene mucho Que decirte Tiene muchas cintas De colores Por todos lados Puedes cogerla Además te llame la atención Con lo que agarraste Hace un rato Que decías De curiosidad Como cuando eras Esa niña de seis años Con ese lindo vestido rojo Pero ¿Y si las arranco? ¿No le va a doler al árbol? Puedes hacerlo Al árbol solo le va a doler Si dejas olvidar un libro Que era realmente importante Para ti ¿Y por qué sucede eso? Si ya no es Realmente importante Para nosotros No deberíamos olvidarlo nunca No Pero la gente crece Y su idea De lo que es importante Para ellos cambia Y lo que es peor aún Dejan de ser niños Por dentro y por fuera Vamos Arranca una Con cariño Y que me da pena Que se quede Sin una rama tan bonita El árbol tiene ramas Y hojas infinitas Cada rama Es una historia Cada hoja Es un personaje Y cada nervadura De esa hoja Es un suceso En la vida De ese personaje De sus ramas Nacieron Nacen y nacerán Los millones de libros Que han sido escritos A lo largo del tiempo Y que seguirán siendo escritos Vamos Arranca una Niña que deja de leer ¿Por qué? Porque Se está Cree que se va a divertir Más estando con sus amigas Siente que Que ya es hora De madurar De dejar de soñar De imaginar Fantasías Este Jugar con muñecos Y parar con sus amigas Y parar con sus amigas Quiere crecer Quiere crecer Esa niña Y dentro de esa obra ¿Puedes rescatar muchísimo Digamos Algunas cosas Que has perdido O que de niña No pudiste disfrutar bien? Sí Por supuesto De hecho yo pasé Pues por eso Esa etapa De transición En la que Quieres dejar las muñecas Y pues Buscar No sé Ropa Que ponerte Pensar en chicos Parar con tus amigas Y ir a la playa Que se yo Y si pues Llega un momento Que no quieres saber Nada de tus juguetes Los abandonas Pobrecitos Hasta que tu mamá Se da cuenta Y los bota Los regala O que se yo Y eso también Hay otro mensaje También Que el genio Le dice No botes tus cosas Por último Regáralas Para que otros niños Tengan la oportunidad De jugar con ellos Y desarrollar su imaginación ¿Qué mensaje del genio Podrías rescatar En la obra? Ay Tiene muchísimos Pero Creo que el principal Es el rescatar Tu niño interior ¿No? Abrazarlo Y siempre tenerlo presente No dejar de Que tus sueños Se diluyan ¿No? Sino Que se vean reforzados A través de la magia La imaginación ¿No? Ayudarte con Libros Siempre ¿No? Leer Rescatar eso ¿No? Me gusta esa naranja Pero Está muy arriba No te preocupes Yo te ayudo Toma Sube ¿Qué dice? Dice Ten capacidad De asombro ¿Podríamos invitarlos dos A que vengan aquí En Microteatro ¿Cierto? Ha habido muy bonito De obra a obra Y hay también paquetes De tres obras Por 40 soles Así que hay para todos los bolsillos Y para todos los gustos Son cinco funciones Por cada día ¿No es cierto? Sí Hacemos cinco pasadas